Bien, en realidad seguimos con las podas correctivas. Nos queda realizar la de la avenida Garay, que hemos realizado ya en el resto de las avenidas, desde el cementerio y hasta la avenida Alsina. La idea es llegar a la primavera con la copa de los árboles, por lo menos en las avenidas elevadas, para después poder empezar a corregir lo que son las luminarias cuando empiecen a brotar otra vez las hojas. Sí, se estuvo reforestando dos cuadras de la avenida Alsina hasta llegar al parque recreativo. También se enmarcaron las entradas del mismo parque recreativo, del hogar del niño y de la pista de ciclismo municipal. Se van a forestar algunas veredas de establecimientos educativos que no tienen árboles, que se hicieron nuevos pero no tienen árboles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se van a retirar algunos ejemplares que están en mal estado de la escuela 22 y se va a reforestar. Y se va a forestar lo que es el jardín número 8 en principio. También se van a poner algunos árboles en la entrada de Chacabuco, digamos, cercanos al arco de Chacabuco. Y después en una segunda tanda se va a reforestar ejemplares que faltan en las plazas de Chacabuco. Se va a hacer el perímetro interno de la Plaza San Martín y se va a hacer alguna reposición de algunos árboles que faltan en las otras plazas. La verdad que fue sinceramente desbordante todo lo que fue. Hay una falta de costumbre total en lo que refiere a las cuestiones y a criterios de poda más que nada, porque se poda sin criterio, la gente está acostumbrada a hacer cada uno lo que quiere y los podadores están acostumbrados a hacer realmente lo que quieren. Entonces fue muy difícil controlarlo. Desde servicios públicos salieron inspectores a la calle que de alguna manera intimando y de alguna manera promoviendo lo que era no dejar los residuos, en algunos casos se logró controlar, en otros directamente no, no se sabe si por desconocimiento o porque hacen las cosas adrede, pero la idea es el año que viene hacer una especie de charla, por decirlo de alguna manera, con qué criterio queremos que desde el municipio se poden las plantas y es de esa charla entregar credenciales para la gente que quiere podar y quiere trabajar de eso. Podadores y a los que quieren trabajar, mucha gente sabe que en Chacabuco trabaja cortando el pasto y acomodando canteros y acomodando parques y eso que en zonas donde no hay crecimiento de pasto tienden a realizar podas, pero a veces las podas son muy severas y están mal hechas, entonces desde el municipio la idea es asesorar y hacer una especie de curso de cómo quiere el municipio que se poda y hasta dónde y cómo se puede podar y todos los que concurran se les va a entregar una credencial, o sea, esto se está logrando, es la idea y estaría muy bien que se haga, se le va a entregar una credencial para identificar y que la gente sepa que está en condiciones de realizar las podas. Muchísimos pedidos de extracción por una cuestión de que las plantas que están puestas hace algunos años realmente no son las indicadas y tienden a romper no solo la vereda, sino que alterar algún servicio público. Perdón, entonces ante esas situaciones de que estén levantando las veredas o estén rompiendo algún servicio público, incluso las viviendas, no se puede mirar para el costado y sí, lamentablemente, hay que autorizar las extracciones con la consecuente reposición de una especie adecuada, por supuesto. Bueno, junto con el subsecretario de Gobierno, Mario Di Cundo, estamos haciendo tratativas con gente del Parque Pereira y La Ola por la posibilidad de que nos brinden algunas estacas. La idea es llevarlas a crecimiento al espacio de dos hectáreas que hay en Oijin, que es donde primero se quería hacer el vivero forestal municipal. La idea es que haya ahí crecimiento de plantas y el resto se trabaje en forma de una especie de huerta comunitaria, no solo con la gente de Oijin, sino que trabajen las escuelas de ahí, que no solo tengan el conocimiento de cómo cultivar, sino que sea autosustentable para ellos también. Y por otro lado, hay un predio, una quinta acá en Chacabuco, que desde el área de producción, Ariel Di Piero, también está haciendo contactos y es muy probable que ahí sí se desarrolle un vivero forestal de grandes magnitudes y que lo puedan trabajar las cooperativas de trabajo de Chacabuco. Chacabuco.